Ponte 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 Parezco batidora que está a punto de ensayar Un pie, es de mi tierra Y si revienta mis zapatos yo no dejo de bailar Un pie, es de mi zona ¿Qué me estás aburrido? Me siento un costucheo y mi alegre corazón Y no puedo detener lo dicho que vive en mí Ah, miro que mis piernas se menean de emoción Y no puedo controlar esta rica sensación Me ha atrapado una adicción Que no puedo controlar Mira como me muevo, parezco como un resorte contagiado De la oscura que le vio la chiripioca Bailando con mi chata no me puedo controlar Un pie, es de mi zona Parezco batidora que está a punto de ensayar Un pie, es de mi tierra Y si revienta mis zapatos yo no dejo de bailar Un pie, es de mi zona Me ha atrapado, me ha atrapado, me ha atrapado Uh, no puedo controlar